Los incendios forestales traen destrucción, dañan vidas humanas y, sobre todo, afecta la flora y fauna silvestre. El gobierno, desde sus distintos sectores, trabaja articuladamente para proteger y frenar la propagación del fuego en las distintas regiones afectadas. Evitemos la quema, utilicemos los residuos de las cosechas y el lichu cego como fertilizantes para la producción de alimentos. Recuerda, tu seguridad es nuestra prioridad. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Gracias por ver el video.